Les presento la elaboración de un jabón epidérmico. Vamos a necesitar 240 centímetros cúbicos de jabón neutro o jabón de coco. Le vamos a agregar 20 centímetros cúbicos de aceite de almendras. Le vamos a agregar 20 centímetros cúbicos de extracto glicólico de aloe vera. Y 20 centímetros cúbicos de glicerina líquida. Si quisiera hacer este jabón antibacterial, le vamos a agregar 10 gotas de cloruro de benzalconio. De esta manera vamos a tener un jabón que lo podemos usar para piel con acné inclusive. Y ahí tenemos nuestro jabón para usar para todo tipo de piel. En lo que es nuestras limpiezas faciales. Para lograr mejor permeabilidad de nuestros activos.